Lo que no hizo Uribe, lo hizo Santos El golpe de estado contra la Bogotá humana, arbitrario, torpe Voy a cantar un corrido, de un nombre muy inventado Gustavo Petro, su nombre, siempre será recordado Por ser el segundo alcalde Que también fue investigado Un hombre con ideales Por el gobierno atacado, lo tildan de guerrillero Porque en sus tiempos pasados, fue del M-19 Grupo revolucionario Más de seiscientos mil votos, lo pusieron ahí arriba Pero tenía un enemigo en la procuraduría Y fue Alejandro Ordóñez ¿Quién lo destituiría? Puerto Araujo Puerto Araujo Un problema de basuras, fue el punto débil de Petro Pues le dejó el trabajito, a una manada de ineptos Y por pensar hacer más Se echó la soga al pescuezo La gente salió a las calles Dependiendo al señor Petro Piden al procurador Hacia el pueblo más respeto Que no abuse del poder Que no se meta en lo ajeno Lo dijo la contralora Petro no tiene que hacer Dijo el presidente Santos Que no se piensa meter Lo cierto es que no pudieron Petro volvió a ejercer Petro volvió a ejercer Petro volvió a ejercer Petro volvió a ejercer Petro volvió a ejercer